Vamos a seguir entonces con el tema de eventos y delegados en Visual Basic 2005. Vamos a probar lo que teníamos anteriormente. Bueno, fijaros que yo aquí en la clase empleados, pues he añadido la función toString, es decir, he sobrescrito el método toString para devolver, pues, apellidos, coma nombre. Bien, para probarla, pues, bueno, he definido la variable tipo empleados con constructor, le paso como nombre unae, apellidos, apellidos, voy a ponerle, por ejemplo, aquí, comis, y como edad, pues, le pongo 20, por ejemplo. Bien, aquí puedo hacer un console, write line, por ejemplo, en punto toString, ¿de acuerdo? Y vamos a probar esto. Bien, ejecutamos, y el resultado es, pues, ruiz, coma unae, que son, pues, apellidos, coma nombre, que es lo que teníamos definido, repito, en esta sobrescrito, bueno, cuando hemos sobrescrito el método toString. Bien, ahora lo que voy a hacer para probar si funciona el evento es, pues, modificar el nombre, ¿de acuerdo? Justo después de escribir, pues, el nombre completo en toString, lo que voy a hacer es modificar el nombre, voy a, hacia la propiedad nombre, y le digo, pues, nuevo nombre, ¿de acuerdo? Y ahora, eh, vamos a ver qué pasa. Ejecutamos, F5, y fijaros, me dice, write line, que son los datos que tengo antes, cambio el nombre a nuevo nombre, me avisa de que los datos han sido cambiados, porque, eh, en la clase empleados que yo construía, en la propiedad nombres, que tenemos aquí, fijaros que le he dicho que, en cuanto se cambie el nombre, es decir, en cuanto me voy al método set, de esta propiedad, para cambiar el valor, pues, que me suelte el evento, o me lance el evento datos cambiados. En el momento que me lo lanza, yo esto lo tengo manejado, mediante, lo tengo manejado, como veis aquí, mediante el método, o el sub, en datos cambiados, y fijaros que, pues, me voy a mostrar lo que nosotros queremos. Bien, esta es una forma, eh, genérica, pues, de lanzar eventos, y de manejar los eventos. Bien, tendríamos, eh, o podemos manejarlos, eh, de otra manera, por ejemplo, voy a quitar esta parte, fijaros que aquí ya me daría, pues, un error en estos temas, bien, y ahora voy a declarar, primeramente, aquí, eh, la variable, que tipo empleados, em, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, eh, pues, construyo nuevo empleados, y ahora voy a asignarle, pues, un manejador, pero de otra manera. ¿Cómo hacemos eso? Bien, agregando, eh, la palabra hemos servado a handlers, a handlers, perdón, eh, nos dice, eh, en qué tipo queremos, eh, agregar el, el manejador, es decir, en qué variable, le decimos que en emp, ¿vale? Eh, nos dice en qué evento, en este caso solo tenemos uno, solo nos muestra uno, le decimos que en datos cambiados, ¿vale? Y ahora tenemos que indicarle, mediante es of, address of, eh, la división de memoria del evento, eh, del manejador para ese evento. En este caso, eh, es en, y en bajo, datos cambiados uno. Bien, fijaros que con esto, pues, yo consigo, eh, obtener el mismo efecto que tenía antes. Es decir, si yo, eh, esto lo comento, y esto lo ejecuto, pues me da, pues, un I, he cambiado, eh, no he cambiado el valor del nombre, no se lanza el evento, pero si ahora cambio el valor del nombre, voy a descomentar esta línea. Fijaros que me dice, pues, un I y los datos han sido cambiados, que es precisamente lo que tengo agregado, pues, eh, en este manejador del evento. Bien, aquí podría hacer, eh, vamos a detener la depuración. Otro, eh, M2String, para que veáis que efectivamente se ha cambiado el nombre. Fijaros, eh, primeramente tengo, eh, puesto un console URL, M2String, que nos devolvía a pedidos como a nombre. Estos son inicializados mediante el constructor, es, pues, como un I. Bien, después modifico el valor del nombre. En la clase empleados, al modificar el valor del nombre, lanza el evento datos cambiados. Este evento datos cambiados, como veis aquí, está manejado mediante el sub-emp-datos-cambiados1, que tengo aquí. Este manejador que escribe por pantalla los datos han sido cambiados, como tenemos en la consola. Y después vuelvo a hacer un M2String para volver a mostrar los datos, pero ahora con el nuevo nombre en este caso. ¿De acuerdo? Y me dice RUID, pues, como al nuevo nombre, que es el valor que le he asignado al nombre cuando lo he cambiado.